Convocados por el Gobierno del Estado, representantes de los sectores productivos y social de Chiapas sostuvieron un encuentro con el mandatario Manuel Velasco Cuello para intercambiar opiniones y presentar propuestas para continuar impulsando el desarrollo de la entidad. Acompañado de su gabinete, Velasco Cuello escuchó los planteamientos de las y los asistentes y propuso un diálogo permanente para generar propuestas que permitan salir adelante, considerando para ello la formación de un consejo rector. En este marco, se reconoció la mesura con que actúa el Gobierno del Estado ante el plantón magisterial y la demanda de aplicación del Estado de Derecho para que se privilegie el respeto a los derechos de la sociedad en su conjunto. El gobernador Velasco Cuello fue enfático al afirmar que aun cuando esta situación no se provocó en Chiapas, sí está afectando la vida productiva y el comercio e invitó a todos los sectores a buscar de manera conjunta las soluciones más adecuadas. Una vez más, se pronunció a favor del diálogo, independientemente de las coincidencias y diferencias. Afirmó, en Chiapas no se cierra la puerta a nadie para dialogar. Luego de reiterar el llamado a prohibizar el diálogo para impulsar soluciones de fondo a las diferencias que se viven. Como es el caso de la reforma educativa, el gobernador agradeció la participación de todas y todos los participantes de este encuentro y los invitó a continuar trabajando juntos por el bien de Chiapas. 10. Noticias. 10. Noticias. 10. Noticias. 11. Noticias. 11. Noticias. 11. Noticias.